A los pueblos indígenas de California no se les permitía andar a caballo bajo la colonia española de un régimen feudal. Y no únicamente en el 2011, las municipalidades de California, así como Santana, han reencarnado estas relaciones sociales feudales a negar la libertad de movimiento. ¡El pueblo unido jamás será vecino! ¡Justicia, justicia, no lo queremos! ¡Que ya no le quiten los perros a nuestra raza! ¡Que nuestra raza irá a trabajar! ¡No somos criminales! ¡Sacordes! It's not just, it's not right, what they are doing. They're taking away hard-working families, cars, vehicles, impounding, charging la da feria an enormous amount. But when we take away the rules for police to impound cars, we're left with men with guns taking away our property and money. Y todavía no entiendo por qué mi amigo tuvo que pagar como 3 mil dólares en multas por recuperar su carro y la multa que se le dio. Yo no entiendo por qué pasa eso. Mi cultura no se vende, no se vende, no se vende, no se vende. Mi cultura no se vende, porque no se vende.